¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de las estrellas! ¡Suscríbete al canal! 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 el tramo 5 del tren Maya para su evaluación y posible aprobación, o sea, ya tienen ahí medio, como dice, ya está su puestito de tacos de jaguar los quieres a tiempo los quieres a tiempo, los quieres bien mejor los entregas a destiempo y mal y ya, más vale pedir perdón que pedir permiso, es lo que siempre dicen cuando andan a decir una grosería al aire, yo les digo por favor evítense los comentarios grotescos y dicen que es mejor, pues eso es lo que está haciendo el Fonatur y el Fonatur trae un montón de prisa por terminar acuérdate que retrasaron esa parte que iba a ser un tramo elevado nada más para no retrasarse un poquito más en la construcción entonces ahorita con esta suspensión oye, oye, Riboncito, pero ahorita me estás refrescando a la memoria a alguien que también hizo un tramo elevado por ahorrar tiempo en la construcción de unas vías y fue lo que metes oye, estás deshizañoso acuérdense que cambiaron la ruta precisamente para llegar a los tiempos que había prometido el de Manuel y hasta me corrieron al otro encargado de Fonatur sí, pero luego lo acomodaron bueno, lo acomodaron en la subsecretaría acá de, en la nueva subsecretaría de Secretaría de Comunicaciones pero sí le dijeron, no es que no quiere trabajar, sí le dijo ahí en la mañanera le dijo bien feo no es que queremos gente que sí trabaje y que no se vaya a vacaciones sí, 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 cierto oye, pero obviamente obviamente este tema llegó a la mañanera, porque esto es el capricho del presidente y ¿sabes qué? está bien, para eso es presidente, quiere un tren, vaya, oiga, voy a matar a media jungla, no importa, la otra media toda funciona entonces este tema obviamente llegó obviamente el presidente habló y el presidente Andrés Manuel López Quejador adelantó que presentará un recurso para que no proceda a la suspensión definitiva, o sea suspensión definitiva, no tan definitiva para la construcción del tramo de las estrellas del Tren Maya, AMLO sostuvo que la suspensión no tiene ningún fundamento, a vesgar o sea, eso de que no entraran los papeles es pura mentira, perdónenos, perdónenos y que se trata de un asunto politiquero ¿de quién? pues de la oposición, Elgar, es que no quieren ver crecer al país mira, AMLO detalló que va a acudir a otra instancia no, 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 no se sabe cuál, ¿verdad? ¿cuál otra instancia? o sea, que hay un juez que ya decidió hay un poder judicial tú no sabes, tú no sabes de esos escaños del poder, Rivo alguna que sea más amiga tú eres un perro, nada más nosotros somos perros de reversa va a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos, ¿verdad? para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento este es un asunto politiquero como dijo Ricky Moreno de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra y que sigue el progreso aquí en México, ¿verdad? y les volvió a decir pseudoambientalistas es que pusieron un reportero de estos que les encantan ponerlo así para que se avienten más que una pregunta tengo un comentario y se aventó así como su media hora de que es que cómo no se quejaron del otro que están devastando y ya le dio cuerda a AMLO también oye, pero ahí te va están sacando material para llevarse a los Estados Unidos yo no soy quien para defender a nadie pero si ya se tiraron media selva pues ya que lo acaben, ¿no? oye, Ricky Moreno en los comentarios te están diciendo Laus Borrego dice no, Ricky no está bien y no es gracioso que estén taladrando a lo tonto de la selva pero ya lo taladraron ok, pon tú ya que lo acaben, ¿no? o sea ya talaron los árboles pero todavía no destruyen cuevas y cenotes bueno, pero esos no se ven ¿qué tiene, Ribón? esos no se ven además, ya tienen muchos años esas cosas ya tienen muchos años sí, lo que queman hay muchos cenotes hay muchos sí, ¿qué es lo que espanta el voto? el árbol caído ya los tiraron ese voto ya se nos fue lo que sobra en México son hoyos y baches ¿qué quiere conservar esas cosas? oiga, también digo, hablando ya es que AMLO es muy, muy ambientalista fue galardonado el presidente por la OMS debido a su compromiso con la salud de la población bueno, no no de los jaguares pero sí de la población en general espérame, espérame por el COVID, ¿no? o sea por su desempeño ¿por las vacunas? ¿por vacunar a todos los niños? no, tampoco ah, las medicinas contra el cáncer no sí, sí las medicinas contra el cáncer el IMSS el IMSS bienestar el IMSS bienestar claro no, porque porque el señor ya no quiere que fume la gente en lugares abiertos como playas porque es el día mundial sin tabaco y dijo ya no voy a dejar que fume nadie en ningún lugar porque yo no fumo y nadie puede fumar oiga, vamos a ir a un pequeño corte pero sí vamos a regresar con ese tema porque sí cacarearon mucho el presidente qué bueno que gane el presidente pero le vamos a decir que fue por un decretazo no crean que fue por cuidar la salud de los mexicanos pero eso se lo decimos regresando del corte no se nos vaya aquí a la Radio de la República ¿qué tal Facebook Live? quiero mandarle un beso a mi mamá que aquí en los comentarios defiende mi mamá y dice el humor de Rito es el mejor humor de todo es el mejor humor es el mejor humor y deshumor un beso a mi mamá saludos a Lupita y a Lupita Valderrama que van a andar por ahí también saludos un saludo a tu Lupita y a mi Lupita podemos decir así seguimos ¿qué dice la Lupita? dice a ver es que yo siempre ¿tú crees que don Porfirio Díaz el mejor presidente que ha tenido este país no tiró unos arbolitos no tiró tiró hasta yaquis tiró tarahumadas el peso es que estos chinos pero estos siguen con la tecnología de Porfirio Díaz si me dijeras va a ser un tren bala y un tren eléctrico chingón y abusados y abusados porque porque su plan es ese que regrese no es eléctrico 100% es híbrido y combustóleo rojo ahí que regrese todo el ferrocarril bueno también hay que pensar que en el sur van 100 años atrasados la siguiente obra de AMLO va a ser una oficina de correos también no pueden ponerle los telégrafos ya telégrafos ya lo quiere hacer telégrafos del bienestar bueno del banco del bienestar ¿cuánto costó el reconocimiento de la AMSA López? nada nada ahorita le vamos a platicar no es un reconocimiento que se ganan 30 personas o sea no es un presumimiento exclusivo y se le dieron al presidente porque ahorita lo vamos a platicar por un decretazo o sea tampoco fue por ay el mejor sí lo pusieron en el periódico mural de la OMS sí ahora que está bien que el gobierno al rato va a ver post de Facebook y el mejor presidente reconocido por la OMS bueno pues hay que darle su nombre dice Ariana Noemir ya no hable Ricky más allá de tu humor no entiendes que ni hay gente que no entiende y lo que dice sí es su postura real no no y lo están haciendo mija no se preocupe el presidente lo está haciendo que aquí yo le aliviane y le saque una sonrisa si quiere bien si no ahí se puede desconectar pero el tren va mija aquí no te estés peleando no te estés peleando con las cuentas falsas que bonito humor no engañas a nadie además su opinión contrasta a la de otra gente que dice qué bonito humor el de Ricky Moreno y estamos conscientes de eso oye felicidades a Checo Pérez que dos añitos más en la Fórmula 1 tendremos Fórmula 1 en México se vio que se festejó bien o sea digo si es que lo sacaron oye le renovaron el contrato o por qué lo dices si es por eso si dos años más confirmaron su presencia y bueno pues está en la pelea por no creo que llegue campeón no creo que lo vaya a permitir Red Bull tan solo por el equipo va a darle prioridad a Verstappen pero Checo hasta dos años más si por supuesto todos todos lo teníamos presente si y está y está muy bien oye que por cierto lo que platicaba Víctor es que tomaron a Checo apenas bajándose no sé si se actuaron pero se ve que Checo pero es bajándose a muy duras penas de un yate también si te pones a pistear con Calderón no vas a acabar bien no vas a acabar bien no le puedes seguir el paso no no le puedes seguir el paso por más que vayas a 300 bueno pero y qué güey y qué si se baja pandeando está festejando el señor déjenlo a mí me parece poco el festejo que ha hecho yo si era ganado se pone así cada semana y maneja de la chingada imagínate Checo güey yo festejo eso por llegar al viernes eso festejo por llegar al viernes yo festejo llegar al viernes y así acabó el sábado para eso son los jueves de DJ Ricky Moreno este de perdida traía un zapato en un teni ahí en la mano Ricky sin calcetines llega Ricky trae un calcetín ahí en la entrepierna luego ahí y así sale al balcón y no crean que es broma así sale y está bien porque uno dice el señor ya trabajó toda la semana déjenlo que me haga pipí en la cara pues ya ni modo vamos de regreso ya estamos de regreso señora Bonita le platicábamos antes del corte comercial le platicábamos el chisme de que tenemos un presidente galardonado si pudiera haber fanfares que suene el presidente recibió que suene la diana porque el presidente recibió un reconocimiento de la OMS lo cual es bueno se agradece pero cuando ya empiezas a ver de qué se trata mi querido Ribón pues a lo mejor dices Pontuf fue el único galardonado Ribón o sea recibió el premio el solo no o sea le dieron básicamente uno de esos trofeos de participación qué bueno que viniste para acá sí, sí, sí mira AMLO anunció que este mismo martes firmará el decreto y de eso se trata todo esto por el que se prohíbe la circulación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina cigarrillos electrónicos y vaporizadores o sea está en contra de fumar porque a él no le gusta fumar está, ok ah hoy es el día del mundial contra el tabaco sin tabaco esa es la palabra sin tabaco y entonces a ver Vic entonces qué recibió qué galardón recibió el presidente pues es como que lo pusieron en el periódico mural o sea de ahí de la OMS el que pone ahí en el pasillo así de que este señor no es de Guadalajara no es del reforma sino el periódico de pared porque a ver recibió el premio debido a su compromiso con la salud de la población y su empeño en la prevención como eje central de salud en el marco del día mundial sin tabaco quiere decir que la OMS reconoció que el presidente dio un decretazo para que no fumáramos en México tanto es que traen pleito con los vapors y con todas estas cosas que le encantan a Gap o sea ya tiene rato que esta administración traen ese pleito digo obviamente estos señores que los utilizan deben saber un poquito deben estar un poquito más enterados que uno que no se envenena por gusto no será como cuando la traía con el Nintendo Switch que entró a la casa y dijo qué es esto qué es eso que traes en el hocico ¿por qué traes una pila en el hocico y salgo ¿qué estás haciendo? feliz no, no, no básicamente la lucha es eterna y siempre se da contra los que no den la mochada entonces sí, claro eso se trata como se mantiene diciendo esto es politiquería esto es rollo de sí, sí, sí y es lo mismo es absolutamente politiquería porque vamos no está regulado esto de los sistemas alternativos de y su comercialización la comercialización nunca ha sido legal lo que hay que avisarle al señor es que nunca lo ha sido y siempre lo hemos tenido y es una laguna enorme porque no está prohibido usarlas está prohibido vender y si no está regulado pues no hay impuestos exacto y en cambio el cigarro la cantidad de dinero que te deja por los impuestos que trae o sea es tan cara la cajetilla por todos los impuestos que trae oye pero a ver nomás déjame recordar una cosa que no voy a hacer una frase de este bueno que no es prohibido prohibir mielgab no está prohibido prohibir en esta administración era una de las columnas en las que basaba la administración pero prohibido prohibido prohibir hasta que hasta que haya pero también está prohibido no pagar impuestos Ricky o sea que es más importante oiga saquen ahorita saquen su constancia el SAT ahorita es el último día de la sacaron señora bonita no se me atarugue entre al SAT y baje su constancia fiscal pero está en internet señora bonita oiga entonces vamos a este tema prohibido prohibir ya estamos de acuerdo y ahora que quiere hacer AMLO en playas estadios y parques dime tú pues dime tú que tampoco se fume ya tabaquito tabaquito pero que fregados entonces es que porque me dices a mí Ricky si yo no hice nada fue el señor presidente ahora que vas a fumar Gap ¿qué vas a de nuevo? no mira a mí no me molesta porque vamos o sea tú fumas y te da igual no te hagas bueno hay que ver el estudio pegándole al machín es mi casa y yo no veo al señor que venga a pagarme o cuántos de mis cigarros señor presidente disculpe para que también ya de eso me descuenten pero mira el gobierno federal alista un decreto presidencial para reformar el reglamento de la ley general para el control de tabaco con el que se busca incrementar las prohibiciones para fumar ese producto el tabaco o nicotina en cualquiera de sus presentaciones ya sea en playas en estadios en centros de espectáculos y te voy a decir algo el buen fumador o el ex buen fumador que como soy yo el de cepa sabemos donde no se debe fumar y sabemos que si hay gente a la que le molesta no lo hacemos no lo hacemos desde hace mucho pero la playa güey no te gusta yo no fumo en espacios abiertos si se puede no si alguien le molesta apagues tu cigarro yo lo hacía cuando fumaba ya no fumó hace 4 o 5 años y ahorita con los vapeadores es lo mismo es si alguien meto arse la boca pues te vale madre porque yo te he visto no 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 y yo también los días nos estás envenenando todos pero me estadios me parece que la ciudad de México ya tienes los estadios son libres de humo y los centros de espectáculo plazas comerciales mercados hoteles arenas todo eso pues a parques de diversiones ya cualquier lugar me parece que basta con que alguien se queje para que se proceda y esto baja el consumo Ribón tú como adicto a la marihuana y todo eso por el pelo que tienes tú vas a dejar de hacerlo oye pero Ribón es muy sano porque yo lo he visto fumar manzana y dije pues que raro casi me cae una manzana va a ser un pepino y muy iluminado porque también luego trae un foco ahí hasta un sapo no sé si lo viste y dije que raro mira que exótico este con un sapo ahí fumando está ayudando al Tren Maya se trajo un sapo de allá y lo está cuidando y le dabas besitos en la espalda Ribón al sapo en sus pompitas y te ibas y te ibas 15 minutos y luego ya regresabas muy contento muy iluminado a donde se habrá ido bueno pues ya váyase preparando señor Aventa para despedirse de fumar el Gabo otra vez en ¿dónde? deportivos en playas estadios básicamente todo señores playas centros de espectáculos centros deportivos donde haya donde haya potencialmente menores de edad esa es la excusa pues del presidente y está bien vamos los buenos fumadores saben cuándo y saben dónde pero va mucho más allá porque el anteproyecto que le mandó AMLO a la Secretaría de Salud dice que está prohibida también toda forma de publicidad o promoción de productos en redes sociales y servicios de streaming es que es que por ahí se les estaba colando ok la publicidad ya exteriores reguladas spots ya no pero lo decían el chumel el chumel anda fumando le va a mandar ahí un y dos y ahí se le colaba se le colaba la raza y eso es lo que le enoja mucho al presidente que se le cuele bueno la justificación del señor es que es que el tabaquismo es una enfermedad crónica y recurrente que en 80% de los casos se inicia antes de los 18 años y si o sea la gente que empieza a fumar empieza a fumar chavitos a lo mejor este retenque detuvo a los periodistas si hubieran estado fumando si se hubiera enojado a AMLO pero pues como estaban ahí muy tranquilos si pues dijeron no están haciendo nada son buenas personas déjenlos no lo estén molestando oiga y ahora vámonos porque ya hablando de retenes que es lo único que nos queda el amor pues el amor el amor el besito el ósculo pues no pues fíjate que discúlpame lo que estoy equivocado porque cerraron en Guanajuato yo nunca he ido a usted no les platicará el emblemático callejón del beso mielga así es mano por sus calles empedradas tú eres de allá tú eres de cerca tú eres el querétaro no soy de allá y no he ido al callejón del beso lamentablemente Ricky no lo conozco ¿qué es? es un lugar ahí donde te das un beso y te tomas una foto es un callejón y tiene ahí una historia de amor especialmente los balcones o sea está tan cerrada la calle que los balcones están muy juntitos y ese callejón tiene su historia y vas y te la cuentan y la verdad es que está plagado de guías de turistas de fotógrafos y ese es el asunto que la dueña al parecer también ya quiere abrir su agencia centro fotográfico se quejó la señora precisamente de los fotógrafos de todos estos fotógrafos pues que abundan por la calle y aparte creo que ella tiene un negocito de artesanías y que vende ahí que su rocaleta y que su su tamarroca no te creas pues vende ahí cosas típicas vende momias de dulce algo no sé Víctor guía de turistas vaya conoce Guanajuato a ver entonces esta señora cerró su balcón el balcón de Ana el emblemático cañibujón del beso fue cerrado la noche del sábado pasado por un conflicto entre la propietaria del balcón de Ana y los fotógrafos que nos platicaba bien Víctor y el bueno Víctor más o menos el gap pero ya lo abrieron vamos ya para cortar payasada digo la señora hizo el pancho prohibió la entrada a los fotógrafos pero ya lo abrió porque está bien ni modo que no entre el Ana al erario del hogar pero ya lo abrió y ya todos contentos y a ver cuánto dura la felicidad es lo que siempre hemos dicho el amor lo vence todo lo vence todo nada que un beso de tres no arregle señora un beso cultivo es martes un beso de tres nosotros ya llegamos al final de este programa muchísimas gracias por habernos acompañado ahora si lo dejamos con información de verdad de don Joaquín López Dóriga aquí a través de Grupo Fono le decimos Joaquín pues ahora si ya por favor levanta levantanos el rating saca los tabacos Joaquín ya estamos de regreso en el Facebook Live oiga muchas gracias a este es en serio eso que les dije de la constancia si manden su constancia ya la tienen todos o no yo me di de baja yo también cuando se acabó lo de HBO me di de baja si 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 muy bien no estoy llorando se me metió Víctor tengo hambre se me metió una temporada así con el ojo no gruñó el perro son mis tripas oigan vamos porque yo estoy aquí en fórmula muchas gracias por habernos acompañado nos vemos mañana en punto de la una tarde ahí está Ricardo Ribón ahí está Gabrielo Mimí ahí está Víctor Hernández y un servidor Ricky Moreno ya saben si les gustó este compañero pártanlo y recompartanlo en todas sus redes sociales yo soy Ricky Moreno y les digo adiós nos vemos mañana muchas gracias a todos los bonitos comentarios que me han mandado chingada ahí está de hecho traes mucha fan de hecho ahí está mi mamá oiga señora porque no va en vez de mandarme a mí ahí está mi mamá vámonos no 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 para si no ni se metan y no 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 Gracias.